Estamos con el poeta Oscar Castro en un día muy especial porque siempre hemos querido llevarlo a la radio pero vamos a tener que hacerlo de esta manera por unas razones hermosas. Pero en sí, Oscar, para preguntarte, ¿cómo llegaste vos a la poesía o cómo llegó la poesía a vos? Hola amigos, bueno, la poesía no fue por accidente pero llegó gracias a una amiga que me dijo que ella quería que le hiciera un poema y entonces lo hice y eso fue como en el 80. Ah, bastante. En el 80 y algo, por ahí en los 80. Y el primer poema este de amor al Oscar de ahora, el que ha andado en las calles, el que ve y ha visto la vida de una forma diferente como poeta, la evolución tuya, ¿cómo la ves? Claro, ahora pues ya no uso tanto eres, 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 ¿verdad? Sí, ahora trato de manejar un poco más el trabajo y además ese, pues no sé, llega, llegan imágenes y entonces pues así voy construyendo a veces anoto algo que me llama la atención, ¿verdad? Y luego... Con poetas de mucho renombre y estar al roce, como dice el dicho, ¿verdad? Que con los ojos anda, huyar, aprende y sentirse en la manada poética, pues. Pues... ¿Cómo fue para vos? Pues fue... Fue... Ya, y... Vanes. Porque... Hubo... Pues algo muy importante que fue... Que por Costa Rica... Me tocara la oportunidad de abrir yo... De abrir, perdón. Y... De ahí ser el primero que... Que le... Pues que usara el micrófono, pues. Para mí es muy significativo. ¿Y el poema que leíste ese día? Eh... Leí dos. Uh-huh. Por cierto, yo creo que solo... Solo... ¿Sabe uno? No, no, no. Me sé... Me sé ambos, pero... Creo que solo yo leí... Dos. Dos. Correcto, sí, todos leíamos uno. Sí. Y... En este momento, pues, circunstancialmente soy, ¿verdad? Y dice... A muchos que en silencio gritan... Indigente... Cadena... Disfuncional tu vida... Empapada, curtida de tristeza... Cadena irracional mezquina en cartones, calle, estrellas... Cero a la izquierda social... Estadística de prensa... Hombre esclavo de la calle... Hombre antorcha... Hombre acera... Mal necesario existente en octámbulo de la vida... Ángel inmolado penitente... Hombre hambre... Hombre espina... Eslabón de la cadena del paraíso perdido... Viajero de última clase... Por la indiferencia, mi amigo... Resurrección del dolor... Carcelero de la pena... Mis lágrimas son para ti... Aún cuando tu vida es ajena... De piso, tierra y candela... Hermano, revolución... Hijo de José María, hombre, lira y creación... Circunstancia subversiva... Para nosotros los hombres... En pluma fuente de oro... Por amor a los pobres... Tú... Fusil literario de la nueva perspectiva... En amor devocionario conquistador de la vida... Milagro abierto del verbo de la tierra de Guayabo... Mórbido de lo poético... Hermano Jorge de Bravo...